¡Aplausos! 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 ¿Aplausos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así, no me siento amor, no me siento canción No me siento sin perder tu explicación No me siento en las manos, sí que sé que en mi voz Hoy puedo decir que este camino va a tu Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me siento en las manos, sí que sé que en mi voz Hoy puedo decir que este camino va a tu ¡Ciena, bravo! ¡Bravo! ¡Ciena, bravo! ¡Ciena, bravo! ¡Ciena, bravo! ¡Ciena, bravo! ¡Ciena, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!